Oh yeah, yeah yeah Hoy te olvidaré Purchase your track today Yeah yeah Sé que no tengo tiempo Ya tomaste la decisión Y ahí dejas mi corazón Hoy te olvidaré Y hoy te olvidaré Hoy voy a ir a la cantina A tomar hasta olvidarte Y hoy te olvidaré Y hoy te olvidaré Hoy voy a ir a la cantina A tomar hasta olvidarte Y hoy te olvidaré Ya no quiero recordarte Hoy te olvidaré Hoy te voy a olvidar Hoy voy a tomar hasta olvidarte Y esta es mi decisión Hoy te olvidaré Hoy te olvidaré Ya no quiero recordarte Hoy voy a beber Hasta olvidarte Y hoy voy a ir a la cantina A sacar esas pedas A sacar esas pedas Yeah Y hoy te olvidaré Hoy voy a ir a la cantina Hoy voy a ir a la cantina A tomar A tomar Hoy te olvidaré Hoy te olvidaré Hoy voy a ir a la cantina Hoy ya no quiero recordarte Y hoy te olvidaré Y hoy te olvidaré Hoy te voy a olvidar Esta es mi decisión Y hoy voy a tomar Hasta olvidarte Y hoy te voy a olvidar Hoy te olvidaré Hoy voy a olvidarte Ya no quiero recordarte Y hoy te olvidaré Esta es mi decisión Yeah, voy a olvidarte Hoy te olvidaré Ya no quiero recordarte Hoy voy a ir a la cantina A tomar Y hoy te olvidaré Hoy voy a ir a la cantina Para olvidarte Hoy te olvidaré Yeah, voy yeah Todo mi clave, hijo Hoy te olvidaré Cuadra Music El león hoy ruge El pequeño soñador El león Hoy te olvidaré